Ya ha llegado un momento de conocer al ganador de esta gran travesía y para eso Lolita Cortés nos dirá quién es la encargada de conocer el ganador. Por favor, con toda esa emoción, Lolita Cortés. Nos dimos, creo que ustedes día a día se dan cuenta del talento que tienen en este estado. Pero a veces tenemos el talento en casa y lo damos por hecho. Creemos que, ay, así canta todo el mundo o así bailan todos y no nos damos cuenta del brillante o de la piedra en bruto que tenemos en casa. Este ganador, digno ganador, hemos estado completamente de acuerdo, nos ha impresionado con su manera de interpretar, de cantar y hablamos además de la familia. La vistió su madre. ¡Ella es Jessy González! ¡Felicidades al primer lugar, Jessy González! ¡Primer lugar! ¡El primer lugar después de tantas lágrimas, después de tantos ensayos recorrer lugares! ¡Ahora está aquí con el primer lugar de este rugido 20-23! ¡Que se escuche más fuerte el aplauso! ¡Que se escuchen las forras de toda la gente! ¡Fuerte el aplauso para Jessy González! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ganadora de este rugido 20-23! ¡Primer lugar! ¡Fuerte el aplauso a las forras para Jessy! ¡Que se escuche el ambiente! ¡Fuerte el aplauso para Jessy!